Hola, ¿qué tal? Namasté. Ay, aquí que escogimos este lugar a pesar de que hay un poco de mosco. Bueno, pues darles la bienvenida a esta su clase de yoga. Ahora sí que he platicado con muchas personas y muchos, muchos, muchos han subido de peso. Muchas personas han subido de peso, incluyéndome, incluyéndome. Entonces, bueno, pues ahora con este encierro necesitamos ser un poquito más inteligentes y disciplinados, ¿verdad? Ha cambiado nuestra vida y nuestro cuerpo dice, ¡ah, qué rico! Vamos a empezar a engordar. Y pues de eso no se trata, ¿verdad? Porque esta, ahora sí que esta enfermedad del COVID ya está, es un hecho de que le pega a aquellas personas que tienen sobrepeso y mala alimentación. Entonces, también, pues hay que pensar en eso. La diabetes, el cáncer, el SIDA, ¿verdad? Les está pegando a todas esas personas que tienen todas estas enfermedades. La hipertensión también incluida. Y bueno, algunas personas me dicen, oye, yo no puedo hacer la clase de yoga a las siete porque veo al presidente, al presidente de la república a las siete de la mañana. Bueno, pues yo les puedo decir que yo también lo veo, ¿sí? Y entonces practico mis ejercicios mientras lo escucho, ¿sí? Entonces, este, puedes estar haciendo la práctica de yoga, esta práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga que es muy sencilla, siempre es lo mismo, siempre. Siempre haces los mismos ejercicios y poco a poco te los empiezas a aprender de tal forma que puedes estar escuchando al presidente con todas sus indicaciones, con todo lo que está pasando, con todas las noticias. Y, este, ahora sí que matas dos pájaros de un tiro. Haces tu práctica de yoga y escuchas al presidente de la república. ¿Eh? ¿Cómo qué tal? Bueno, este, vamos a empezar la clase. Algunas personas ayer, de hecho, se quisieron meter aquí con nosotros para hacer la clase. Sí, les comento, este, ya después de la hora o inmediatamente a la hora, si ustedes quieren entrar a la clase, no lo van a, no lo van a poder hacer porque, este, ahora sí que necesito que estén puntuales. No podemos estar en el, en el Zoom interrumpiendo la clase y entonces tienen que comunicarse al 10 para la 7, ¿sí? Tienen que, este, manifestarse para que entremos a clase a las 7, 7 y 5. Ahora sí que ya tenemos que estar dando la clase y después de la hora, de las 7, o sea, a las 7 y 5, se van a dar cinco minutos de, este, de tolerancia. Ya no puedes entrar a la clase porque si no interrumpes, interrumpes lo que estoy diciendo, interrumpes la meditación y, pues, ahora sí que en cualquier salón de clase, en cualquier estudio, este, de yoga, pues, este, hay que tener respeto. Así que, este, procuren al 10 para las 7 estarse comunicando conmigo para poder entrar a la clase. Que si voy a estar grabando las clases, pues, sí, sí las voy a estar grabando, así como ahorita, para que más personas lo, lo vean. La idea es que varias, varias, muchas personas hagan esta práctica de yoga. Bien, este, pues, atendiendo, atendiendo sus preguntas, vamos a hacer unos ejercicios, sí, me los pidió, me los pidió Luz, Luz, ahora sí que está un poquito enferma, tiene dolor de oído. Y, este, y, ya, ahora sí que fue al doctor y le dijeron que, pues, que podía, lo tiene tapado, tiene dolor. Y vamos a hacer unos ejercicios pranayama, sí, el pranayama es el control de la respiración. Y estos ejercicios te ayudan a, ahora sí que se te destape tu oído. Espero que estés tomando un desinflamante, sí, y también lo que puedes hacer es masticar chicle o también, este, inflar globos, sí, para que se te destapen. Con estos ejercicios vas a sentir, ahora sí que, que se te infla la trompa de eustaquio, que es la que conecta el oído con la boca, sí. Y, bueno, pues, te, espero que te mejores. Y, bueno, pues, vamos a hacerlo adelante. Adelante. Bien, nuestra invitada, Gisí, otra vez, aquí al frente de la cámara. Muy bien, vamos a, este, a ponernos de frente a nuestro tapete. Recuerden que vamos a estar aquí de frente, sí, frente al tapete. Se ven bien mis manos, sí. Y, bueno, vamos a, este, a ponernos de frente a nuestro tapete. Respira. Respira. Calma tu cuerpo, calma tu mente a través de la respiración, inhala y exhala. Respira. Vamos a hacer calentamiento de todo nuestro cuerpo a partir de la cabeza hacia los pies. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Movimiento hacia el lado derecho, fijando un punto a lo lejos. Respira. Si sientes ganas de parpadear, está bien, pero tienes que mantener la mirada hacia lo lejos. Ahora, del otro lado, fija un punto a lo lejos. Estoy grabando. Quiero ver si estoy grabando. Quiero ver si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Ok, entonces estábamos mirando del otro lado. Respira. Estómago adentro. Ok, vamos a mover cabeza, un lado, del otro lado, movemos cabeza, ahora más rápido, muy bien, hacia enfrente y hacia atrás, cabeza, hacia enfrente y hacia atrás, ahora en círculo, del lado derecho, del lado izquierdo, regresa, regresa hacia enfrente, ok, más o menos lo tienes que hacer unos 10 minutos, perdón, 10, 10 movimientos de un lado al otro, ok, muy bien, ahora vamos a hacer calor con nuestras manos, y dar masaje en nuestro cuello, bien, de hecho este ejercicio lo puedes hacer cuando te sientas muy estresado, estresada, darte masaje en tus hombros, en tu cuello, esto va para ti, Luz, que me preguntaste, que ejercicios podías hacer para tu cuello, ok, ahora, vamos hacia atrás, moviendo hacia atrás, moviendo hacia adelante, ok, estamos aflojando el cuerpo, calentando el cuerpo, calentamos, de un lado, del otro, ahí estoy, de un lado, del otro, más o menos 10 tiempos, ok, ahora una pierna, hacia afuera, ahora hacia adentro, ok, ahora el pie, hacia afuera, hacia adentro, ahora del otro lado, pierna, hacia afuera, hacia adentro, ahora sí que estoy pendiente, de que si, se está viendo, si, se está grabando, si, si, se está grabando, a ver, vamos a, no, no creo, espero que se esté grabando, a ver, vamos a ver,